Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde vamos a hablar sobre el juego de los Lakers contra el equipo de Houston Rockets que acabamos de terminar de ver, donde los Lakers ganaron fácilmente durante el día de hoy. La defensa jugó muy bien y por fin jugamos con un equipo que pierde la pelota más que nosotros, a pesar que los Lakers jugaron excelente. Creo que esa es una área que siempre nos ha molestado durante los últimos juegos, durante toda la temporada es la pérdida de balones. Sin embargo, el día de hoy los Lakers miramos que tomaron una gran ventaja desde el primer cuarto y no solamente la tomaron, sino que la aumentaron durante la primera mitad. Y qué gran juego de Anthony Davis que casi estaba perfecto durante el día de hoy. Terminó solamente con 27 puntos. Aún así, yo creo que yo creí que iba a terminar con 40 puntos porque realmente estaba jugando excelente el día de hoy. A mí, en mi opinión, creo que Anthony Davis estaba ansioso de tener el duelo de Anthony Davis contra Christian Wood, ya que creo que Christian Wood, bueno, muchos del equipo de Houston Rockets están comparando a Christian Wood con Anthony Davis. Christian Wood ha jugado bien con el equipo de Houston durante esa temporada. Sin embargo, le falta, en mi opinión, mejorar su juego para compararse a Anthony Davis. Voy a poner rápidamente una jugada excelente también de LeBron James, de Anthony Davis y Tally Harton Tucker, que jugó excelente. Tally Harton Tucker fue la manera que jugó como estaba jugando durante la pretemporada y por fin miramos que el equipo jugó muy bien. Obviamente, también miramos dos expulsiones, la de Mark Keith Morris, que fue expulsado durante los primeros minutos, y también a DeMarcus Cousins, que fue expulsado. Creo que DeMarcus Cousins no le hizo una falta a LeBron James. En mi opinión, agrede. En mi opinión, no creo que lo hizo a propósito. El único jugador que no jugó el día de hoy fue Wesley Matthews, que estaba alicinado de Suaquiles. Esa fue la alineación principal. Schroeder, KCP, que regresó a la alineación. LeBron James, Anthony Davis y Mark Gasol. Y, en mi opinión, creo que si tenemos a un jugador que está jugando la posición naturalmente, la posición número dos, que viene siendo la posición de Shooting Guard, creo que nos ayuda mejor a defender el perímetro. Y miramos que KCP, a pesar de que no disparó muy bien durante este juego, tuvo varios robos en el primer cuarto. Y eso fue lo que ocupábamos, en mi opinión, porque Kuzma ha mejorado la defensa, sin embargo, es un poquito lento para defender el perímetro contra jugadores que son rápidos. Pero voy a poner la jugada, en mi opinión. Esa jugante de hablar sobre las estadísticas, creo que este ha sido el mejor pase durante toda la temporada, porque, miren, como miren este ángulo, como le agarró LeBron James, prácticamente fue como tirar un pase de touchdown, prácticamente a KCP, para los dos puntos. Ese es súper difícil, en mi opinión, de hacer el pase, no solamente porque lo estás haciendo a mitad de la cancha, prácticamente al otro lado de la cancha, sino que está prácticamente en la misma marca sobre KCP. Ahora también vamos a ver lo importante que jugó Anthony Davis, creo que está motivado. Este viene siendo un tapón que él tuvo en el primer cuarto, y como miran, el tapón, yo pensaba que iba a ser bloqueado por Dennis Schroeder, creo que Dennis Schroeder es el que estaba ahí. Sin embargo, como Anthony Davis tiene la habilidad de poder bloquear bastantes tiros, desde lejos, como miran, increíble el tapón que tuvo en el primer cuarto. Y obviamente en la ofensiva, miran que no hay ningún equipo de Houston que lo pueda defender, como miramos durante los playoffs. Él dominó completamente el equipo de Houston durante la segunda ronda de los playoffs, y también el equipo de Portland durante la primera ronda. Por fin miramos que jugó muy bien. Creo que ha sido, obviamente ha sido el mejor juego de la temporada para Anthony Davis, pero creo que ha sido uno de los juegos más consistentes que él tuvo durante todo el juego, ofensivamente, ya que solamente falló un tiro. Obviamente en la primera, ¿cuánto fue? En el primero o en el segundo mes de la temporada pasada, también tuvo bastantes puntos contra Rudy Gobert, lo cual también tuvo un excelente juego. Ahora, Talyn Harton Tucker jugó muy bien. Lo que me gusta de Talyn Harton Tucker es de que él tiene el cuerpo para poder dominar el poste, y creo que es lo que miramos en el juego de hoy, la manera en que puede estar el equipo de Los Ángeles que le puede dar el balón en el poste, para poder dominar. Porque a pesar de que no es tan alto, o sí es alto en el sentido de que se puede estirar, pero tiene el físico para poder prácticamente retroceder a jugadores que son un poquito delgados. Es un poco interesante porque creo que Talyn Harton Tucker es el jugador que es el que tiene el peso más alto jugando en la posición número 2. Creo que viene siendo el jugador que tiene el peso más alto. Creo que eso lo tiene que usar para su beneficio, en mi opinión. Ahora sobre estadísticas, voy a poner estadísticas antes de que se me olviden. Los Lakers dispararon muy bien de la cancha. Anthony Davis terminó con 27 puntos, 4 rebotes. Lo único es cuidar las pérdidas de balones, tuvieron 16. A LeBron James, 18 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Marc Gasol con 25 minutos, 6 puntos. Dennis Schroeder, que no disparó muy bien, 8 puntos. Y Casey Pitt tampoco no disparó muy bien. Sin embargo, tuvo 2 robos. Terminó con 7 puntos. De la banca, hubieron bastantes jugadores que jugaron bien. Talyn Harton Tucker jugó excelente, en mi opinión, el día de hoy. Montreherl viene siendo el segundo juego consecutivo de que jugaba muy bien. Y la banca fue algo importante durante este juego. Tuvimos 30, o sea, tuvimos más de 50 puntos durante este juego. Kuzma terminó con 13 puntos. Y obviamente miramos que Mark Kiff Morris fue el único jugador que jugó pocos minutos de la banca. De los que usualmente juega bastantes minutos porque fue expulsado. Alex Caruso también, aunque no disparó muy bien, Alex Caruso tuvo un buen robo. En el cual le dio el pase a Talyn Harton Tucker para la canasta de 2 puntos. Lo cual fue importante. Lo que me gustó, en mi opinión, es de que los Lakers, a pesar de que no dispararon bien de los triples, defendieron muy bien al equipo de Houston Rockets en el perímetro. Como miran los rebotes, ganamos los rebotes obviamente porque el equipo de Houston es pequeño. La pérdida de balones, 21 pérdida de balones. Y no solamente eso, sino que de esas 21 pérdida de balones del equipo de Houston, 32 puntos vinieron de esas 21 pérdida de balones del equipo de Houston. Y punto de las pinturas, 62 a 50. Obviamente el equipo de Houston no tiene ningún jugador, especialmente cuando DeMarcus Cousins fue sacado del juego. No tiene ningún jugador que podemos preocuparnos en esa posición. Eso es lo que nos ayudó bastante. Ahora, también que John Wall, usualmente, John Wall tiene excelentes juegos contra el equipo de Houston, contra el equipo de los Lakers. Sin embargo, durante este juego, John Wall jugó pésimo. Creo que fue el peor jugador de todo el juego el día de hoy. 14 puntos, tuvo 4 pérdidas de balones con el equipo de Houston. 10 rebotes, 5 asistencias. Y Jim Harden tuvo 7 pérdidas de balones. Y el equipo de Houston Rockets empezó mal. Estaba perdiendo demasiada la pelota, en mi opinión. Y eso nos ayudó bastante a tener una gran ventaja durante el primer cuarto. Después del primer cuarto, los Lakers subieron una gran ventaja y la aumentaron. Y obviamente el equipo de Houston sí acortó la ventaja a 13 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, nunca pensé que... En mi opinión, nunca pensé que el equipo de los Lakers estaba en peligro en perder este juego. Ya que estamos jugando muy bien. Creo que a veces eso es lo que pasa con los Lakers, que tienen una gran ventaja. Y empiezan a relajarse un poquito. Y por eso los equipos empiezan a regresar. Cortaron la ventaja de más de 20 que tenían los Lakers, a 13 puntos en el tercer cuarto. Ahora el próximo juego, los Lakers, obviamente va a ser con el mismo equipo de Houston Rockets. El día martes a las 5 de la tarde de hora de California. Obviamente los Lakers en ese momento tienen el mejor récord de la conferencia del oeste, con 8-3. El equipo de Houston Rockets cae con el récord 3-5, lo cual miramos que nos ayuda bastante. Porque la conferencia del oeste va a ser bastante difícil durante toda la temporada, ya que miramos que el equipo de los Clippers ganó el día de hoy. Y hay que siempre mantener ese tipo de ventaja. Y el equipo de Phoenix ha jugado muy bien durante la temporada. Sí me gustó cómo jugaron, especialmente defensivamente el equipo. El equipo ha tenido bastantes problemas defendiendo el perímetro. Y en la pintura no nos preocupamos con el equipo de Houston Rockets. Pero el equipo de Houston Rockets sí es peligroso, porque tiene a Jem Harden, tiene a Eric Gordon y P.J. Tucker que pueden disparar bien de los triples. Sin embargo, sí me gustó la manera en que jugaron. Por fin jugaron otro juego bueno. Han jugado contra el equipo de Minnesota y contra el equipo de Dallas Mavericks en Navidad, que han sido los tres buenos juegos desde el principio a fin. Han habido juegos, por ejemplo, empezaron muy bien contra el equipo de Portland. Sin embargo, llegan a perder un poquito la energía durante todo el juego. En este juego jugaron excelente, en mi opinión. El primer comentario dice ¿Qué opinas de LeBron James para el MVP? No creo que LeBron James ni Anthony David ganen el MVP. El MVP es votado por la prensa y usualmente se lo va a dar a un jugador donde realmente ese jugador esté solo. Por eso pienso que no lo va a ganar a LeBron James. Y en este momento ha tenido buenos juegos LeBron James. Sin embargo, no ha tenido ningún juego, en mi opinión, como modo de MVP en este momento. En los últimos momentos, de las últimas dos victorias contra Memphis, contra el equipo de Chicago, ha anotado puntos claves. Pero sin embargo, miramos que durante la temporada pasada jugó excelente y lo tuvo que haber ganado. Sin embargo, no creo que la prensa le dé el premio. Ni tampoco Anthony Davis. Lamentablemente. O. Davis vino motivado a jugar. Creo que, al haber escuchado que tal vez Christian Wood era similar a Anthony Davis, creo que lo motivó. Por eso jugó muy bien. ¿Cuántos puntos tiene LeBron James? LeBron James terminó con menos de 20. En mi opinión, no era necesario en este juego tener tantos puntos porque el juego se salió fuera de control durante la primera mitad. ¿Verdad? Sí me gustó como jugaron. Y creo que esa es la misma manera que tienen que jugar el próximo juego. De tener, de presionar un poquito al equipo de Houston Rockets durante todo el juego para que cometan errores. Otro comentario dice Caruso sigue jugando a un nivel impresionante. Defensivamente sí Caruso jugó muy bien. Y eso es lo que ocupan los a veces durante parte del juego. Durante los últimos juegos este tipo de energía que trae Caruso a pesar de que no disparó muy bien igual que KCP los ayudaron a tener bastantes robos en la parte del juego. La parte de la cancha. Pensé que este juego iba a ser más entretenido. Creo que al sacar a The Marcus Cousins y a Mark Kiff Morris creo que nos ayudó a nosotros porque The Marcus Cousins creo que sí podría haber anotado bastantes puntos en la pintura. obviamente creo que también al equipo de Houston Rockets le falta entrenar como unidad y Jim Harden en este momento no está completamente a 100% en el sentido físico. Creo que está un poquito fuera de físico. Y también la falta de entrenamiento con John Wall y con el resto del equipo creo que no está al 100% el equipo de Houston Rockets en este momento. Sí, creo que Anthony Davis jugó muy bien. Creo que está molesto por la manera en que jugaron los Lakers en la derrota contra el equipo San Antonio. El equipo no jugó muy bien defensa. Dice Ignacios Hola hermanos saludos del equipo. Sí, los Lakers jugaron muy bien el día de hoy. Todos los jugadores obviamente Dennis Schroeder y KCP no dispararon muy bien pero por lo menos ambos jugadores Dennis Schroeder tuvo dos tapones y dos robos y KCP tuvo dos robos en mi opinión porque hay varias maneras de contribuir con el equipo. Este juego casi fue perfecto si este juego jugamos muy bien en mi opinión desde principio a fin hay que cuidar no fue el juego perfecto porque hay que cuidar el balón tuvimos 16 pérdidas de balones en este juego es algo que tenemos que mejorar pero en mi opinión si jugamos muchísimo mejor especialmente en la defensa el equipo de Houston a pesar de que no está al 100% tiene bastantes jugadores que pueden notar bastantes puntos rápidamente me gustó el ritmo de los Lakers y la verdad que jugaron muy bien y te mando saludos a ti y a todos los de Panamá ¿qué pasó entre Marquise Morris y Cousins? bueno aparentemente hubo una pelea no una pelea se empujaron y Marquise Morris fue expulsado de Marquise Cousins recibió una falta técnica y después como a los minutos después él hizo una falta a LeBron James y le dieron una falta técnica la cual fue la segunda por eso lo expulsaron a de Marquise Cousins Marquise gran juego si jugamos muy bien el día de hoy jugamos excelente ¿por qué LeBron no practica en el último cuarto? no entiendo si estaba jugando todos los juegos no ha descansado ningún juego LeBron James creo que probablemente va a descansar el juego contra Oklahoma City o tal vez el próximo juego contra el equipo de Houston Rockets dice Tallinn tiene la capacidad para defender me encanta la verdad que Tallinn Harton Tucker si puede defender lo único es que obviamente a veces se pierde en el jugador que tiene que defender pero eso con experiencia se va a mejorar hay que estar pensando de que él casi no ha jugado minutos durante toda su carrera y con experiencia va a mejorar lo que me ha gustado es lo lo agresivo como ataca la pintura es una cualidad bastante importante este es el verdadero nivel del campeón y la verdad que el equipo se miró muy motivado el día de hoy y jugaron muy bien desde el principio a fin dice pero veo que Gasol está muy lento si eso lo he mencionado que Gasol es muy lento en mi opinión sin embargo si nos da alrededor de 20 25 minutos y no entra en problemas de faltas creo que el equipo de Oleks probablemente va a tener la oportunidad de agarrar a otro jugador en esa posición eso es lo que creo yo que va a ser Ropelinka no durante el mes de enero porque creo que va a empezar a evaluar cuando los juegos cuando los leques se han jugado por lo menos alrededor de 25 a 30 juegos y además la fecha de traspasos es hasta marzo pero si vamos a ver vamos a ver que hace Ropelinka ¿por qué no jugó Matthews? él tuvo un un adoloramiento bueno estuvo mal del taquile del talón de Aquiles esa fue la razón por la cual no jugó el día de hoy Kuzma no mete una Kuzma jugó no jugó muy buena mitad sin embargo jugó muchísimo mejor en la segunda mitad y no terminó con Mipinu no terminó con mal juego jugó más o menos sin embargo a veces como como estamos pensando qué tan inconsistente ha sido pero no jugó Mipinu no jugó tan mal terminó con 13 puntos terminó el juego de hoy hizo un triple para aumentar la ventaja creo que a 15 o 16 en el tercer cuarto cuando el equipo de Houston estaba cortando la ventaja creo que ese fue pase fue de de Talen Horton Tucker o de Alex Caruso no me acuerdo de qué jugó fue César dice gracias por el comentario dice el juego de hoy se llama defensa e intensidad si presionamos bastante el equipo de Houston para agarrar bastantes robos y pérdidas de balones le quitamos la pelota ganamos la batalla de rebotes y obviamente nos ayudó bastante que tuvimos más tapones durante el juego y puntos a la pintura es un área que tenemos que dominar al equipo de Houston porque es demasiado pequeño THD jugando excelente la verdad que THD jugó muy bien Talen Horton Tucker el director técnico probablemente le va a empezar a dar más minutos y más cuando hay jugadores lesionados el día hoy miramos a Wesley Matthews por eso jugó bastantes minutos el día de hoy y si continúa jugando de esa manera el director técnico debe dar más minutos no solamente durante la temporada regular sino que durante los playoffs que es importante en mi opinión algo que también estoy pensando si continúa de esa manera vamos a ver qué hace el director vamos a ver qué hace Ropelinka ya que él es agente restringido Wesley Matthews Wesley Matthews tiene una lesión de su Aquiles sin embargo no fue una lesión que lo va a mantener afuera creo que estaba dolorido del Aquiles por eso no jugó el día de hoy Samuel muy bien la verdad que si jugamos muy bien Talen Horton Tucker ocupó más minutos si jugó varios minutos jugó 21 creo que 21 minutos son bastantes viniendo de la banca para que tengan una idea Montreherl jugó 23 minutos creo yo Kyle Kuzma vino jugando alrededor de 22 o 23 eso viene siendo usualmente los números básicos que vienen jugando los jugadores de la banca ahora si Wesley Matthews o Casey P o Alex Caruso están afuera por varios juegos creo que Talen Horton Tucker probablemente va a empezar a recoger esos minutos y ojalá que continúe jugando de esta manera Luis de Jesús te mando saludos bro y gracias por el comentario si esto me lo van a quitar ya esta semana que viene lo del cuello así ya no tengo que estar usándolo el collar Caruso o si Caruso jugó muy bien en la defensa es algo que nos ayuda porque al tener a jugadores que están jugando en su posición natural como Caruso como Casey P como Wesley Matthews y Talen Horton Tucker nos ayuda a defender a esos jugadores como James Harden James Harden jugó mal el día de hoy tuvo muchas pérdidas de balones pero parte de eso fue de Alex Caruso que hizo buen juego defensivamente y también KCP Daniel saludos de Bolivia te mando saludos bro ojalá que estés bien a ti a los de Bolivia Talen Horton Tucker deberían de mandarlo a G League no creo que hagan eso los Lakers tienen que darle más minutos contra jugadores que están jugando la NBA de esa manera empieza a agarrar más experiencia no solamente en jugar sino que tienes que jugar con los jugadores que juegan en la NBA que es importante vamos a ver Caruso me gustó mucho la verdad que jugó muy bien jugó muy bien defensivamente Caruso otro comentario Casol no más para los Lakers Casol no jugó tan mal en mi opinión para serles sinceros de todos los jugadores que jugaron ofensivamente mal fue Danny Shooter disparó mal durante ese juego sin embargo tuvo dos sapones y dos robos y nos ayudó en la defensa por eso es bueno cuando un jugador juega buena defensa porque si no dispara muy bien lo cual le pasa a todos los jugadores por lo menos nos ayuda defendiendo durante el juego pero si pensé que iba a ser el juego un poquito más cercano más apretado el día de hoy pero miramos que los Lakers tomaron una gran ventaja y no la dejaron ir los Lakers tienen el mejor récord del NBA creo que estoy completamente déjame chequear creo que Philadelphia o si estás completamente cierto en este sentido los Lakers tienen el mejor récord en este momento como miran los Lakers están en el primer lugar de toda la NBA con 8 victorias y 3 derrotas y eso a pesar de que en mi opinión en este momento el equipo de los Lakers no han jugado al 100% durante todos los juegos hemos mirado que han jugado bien como dije contra Minnesota el juego de hoy y contra el equipo de Dallas desde el principio al fin y si tiene tiene razón Cesar no Talen Harten a la G League no tiene que tener experiencia contra jugadores de la NBA el pase Lebron si si has jugado basquetbol no sabes que tan increíble y difícil es de hacer ese pase en mi opinión lo considero como el mejor jugador pasando la pelota de toda la NBA el próximo juego debemos de jugar igual eso es lo mismo que yo pienso yo desde principio a fin creo que si miramos Anthony Davis que empieza de esta manera nos ayuda bastante en la ofensiva porque abre no solamente a Lebron James para que ataque la pintura sino que al resto del equipo para que dispare mejor de los triples dice Daniel hola creo que este triunfo no debe hacer crecer no creo que no porque como dije el equipo Los Ángeles tienen que cuidar la pelota es un área que a pesar de que ganaron por casi ganaron por 20 puntos creo yo durante el juego de hoy no por 18 puntos tuvieron 16 pierdes de balones que es un número que me gustaría que votaran por lo menos a 13 o a 12 durante el resto de la temporada porque si tenemos dos o tres posiciones más eso nos ayuda a anotar más puntos y a mejorar la defensa dice Daniel el otro Caruso KCP y THT son muy muy buenas defensivamente si nos ayudan en el perímetro talent hard on talker jugó muy bien durante el juego de hoy eso nos ayuda bastante a tener otro jugador que venga a la banca dominamos de principio a fin si los tiros libres no creo que es algo que vamos a mejorar a pesar de que tenemos mejores jugadores que disparan mejor de los tiros libres creo que los leyes no van a tener una de mejores posiciones de los tiros libres en el área de la pintura tampoco no creo que lleguemos a ser uno de mejores equipos sin embargo hemos mirado que hemos disparado mejor de los triples y también hemos tenido más asistencia durante casi la mayoría de juegos a pesar de que LeBron James casi no ha mantenido la pelota creo que está mirando una estadística hace dos días de que LeBron James ha tenido como el 10% menos de la pelota que la temporada pasada lo cual es algo bueno el partido que jugamos contra Milwaukee Bucks debemos de ganarlo creo que los Lakers van a jugar durante el mes de enero o febrero creo contra el equipo Milwaukee han habido bastantes sorpresas durante esta temporada hemos mirado que los equipos casi la mayoría de equipos tienen un récord de 500 o casi cerca de 500 lo cual es algo increíble en mi opinión dice mucho que LeBron James no va no va a ser mucho que LeBron James no creo que sea la MVP tampoco Anthony Davis porque la prensa vota por por el MVP no y además creo que la temporada anterior tuvo mejores juegos porque tenía mala pelota tenía más responsabilidad y no necesariamente esa es la meta principal ganar el MVP dice Ronald Jean arriba los Lakers arriba bro la ceja se comió a Christian a Christian Wood creo que miró los comentarios del equipo de Houston como mencioné y tomó el reto Kuzma no despierta Kuzma jugó más o menos durante el juego a Harrow debe mejorar en la defensa creo que Harrow no va a mejorar la defensa con el equipo de los Agra Lakers ni con otro equipo no es que sea mal jugador defensivamente sino que es muy pequeño y usualmente defiende a los jugadores altos pero obviamente hemos mirado que nos ha ayudado durante toda la temporada viniendo a la banca creo que solo ha tenido dos malos juegos durante esa temporada Harrow terminó con 16 puntos 7 de 11 de la cancha dice William en el juego de Marcus Cousins se tenía que ir expulsado no Morris creo que mantuvo la calma de Marcus Cousins y eso es lo que miran a veces los árbitros tienes que mantener la calma Harrow está jugando muy poco Harrow está jugando bastantes minutos creo que ha jugado más de 20 minutos durante toda la temporada el director técnico ha hecho buen trabajo la mayoría de los juegos en balancear los minutos con la banca Brian dice yo extraño Howard si Howard creo que nos va a ayudar durante juegos claves contra el equipo de Denver Philadelphia contra el equipo de Portland creo que vamos a tener problemas en la pintura pero creo que los leques tienen que explotar otras áreas del equipo de Portland Albert Harden no quiere estar en Houston si obviamente todos sabemos que él quiere ser traspasado en este momento no creo que sea traspasado ya que hemos mirado que el equipo de los Brooklyn Nets que era el equipo principal donde él quería ir sufrió sufrió la baja de Spencer pero estoy completamente de acuerdo que no está contento cuál es el rol de Marc Gasol el rol de Marc Gasol es más que nada estar en el perímetro en la ofensiva estar en el perímetro en la ofensiva para disparar triples para abrir la pintura para que LeBron James u otros jugadores puedan atacar la pintura otra de las cosas que él tiene que hacer es cuando hacen cuts no sé cómo se dice en español cuando hacen cuts él usualmente puede hacer los pases lo ha hecho bastante lo ha hecho bastante con Cal Kuzma con LeBron James y también con con Danny Shooter durante la temporada lo que ha afectado a Marc Gasol defensivamente ha estado en problemas en problemas de faltas y también se mira un poco lento al defender el perímetro eso es lo que lo que le ha afectado por no tener bastantes minutos durante la mayoría de juegos dice Carlos se nota se nota además que Harden no quiere jugar con Houston si obviamente todos sabemos que él realmente no quiere estar ahí y jugó pésimo el día de hoy jugó mal 7 pérdidas de balones es demasiado para un jugador dice hasta LeBron tiene todo para ganar el MVP ya que el equipo es top 5 y 7 la defensa si obviamente todos sabemos que tener el mejor récord de la NBA te ayuda a tener votos del MVP pero yo pienso que la prensa no vota solamente en eso vota si tienes otros jugadores que te ayudan a tener ese récord y Anthony Davis viene siendo uno de los mejores jugadores de toda la NBA y ese le quita votos a LeBron James igualmente LeBron James le quita voto a Anthony Davis por eso no va a ganar el MVP ¿crees que esta falta era fragante? sí creo que sí la segunda que le cometió a DeMarcus Cousins a LeBron James fue falta dura en mi opinión pero creo que lo que le influyó a los árbitros es también que ya tenía el problema de Marcus Cousins con Marquise Morris por eso lo sacaron en realidad no creo que iba a ser una gran que iba a afectar bastante el juego con el equipo de Houston Rockets porque realmente el equipo lo leque jugó muy bien durante el día de hoy el próximo el próximo juego los Rockets quiere venir a echarse encima si el próximo juego va a ser va a ser muy importante es difícil barrer a un equipo en su casa dos veces consecutivamente lo leque están invictos afuera de casa lo cual es algo algo increíble tienen un récord perdedor en Los Ángeles y están invictos afuera de casa Dices Stay Home Kuzma por Lavin Lavin hemos mirado que ha jugado muy bien durante esta temporada el valor de Zach Lavin ha subido demasiado durante esta temporada también ha jugado muy bien durante el último mes de la temporada pasada Jemaskal Kuzma en este momento no tiene el mismo valor que Zach Lavin aunque si obviamente se me dieron la opción de tener a Zach Lavin por Cal Kuzma haría ese traspaso pero no creo que Chicago vaya a querer esa oferta dice Zach Lavin como no pide el traspaso en este momento es muy temprano para hacer un traspaso la mayoría de equipos todavía están pensando en tratar de entrar en los playoffs ya cuando estemos alrededor de 25 juegos vamos a ver que jugadores pueden ser traspasados creo que no queda duda que no hay equipo mejor armado que los Lakers si están jugando muy bien tienen bastante talento como lo mencioné obviamente le falta la química pero eso va a mejorar durante la temporada nos falta otro jugador jugando en la pintura para la temporada regular eso es lo que lo que pienso hoy defendimos un poco mejor el equipo de Houston es uno de los mejores equipos ofensivamente en mi opinión defendimos muy bien Kuzma 3 de 8 Kuzma jugó mejor en la segunda mitad si creo que Marca Sol está un poco fuera de físico eso también le ha afectado bastante durante el inicio de la temporada otro comentario saludos a Hipólito como viene jugando Kuzma será un jugador de encanje de traspaso no creo que Cal Kuzma sea traspasado durante esa temporada por la exención que él firmó hay de es cierto que regresa Jabel Magui Jabel Magui se va a caer en el equipo de Cleveland él tiene un contrato creo que de 2.5 o 3 millones durante la temporada él no ejecutó la opción para salirse a la agencia libre y no creo que vaya a salirse de ese contrato para regresar con los Lakers no creo y además si se recuerdan él vendió la casa en Los Ángeles creo que él estaba presintiendo de que él iba a ser traspasado del equipo de los Lakers Jermo dice saludos de Córdoba Argentina te mando saludos bro ojalá que estés bien Lakers campeones por Kobe Bryant ojalá que eso sea esta temporada y tenemos el número más alto de campeonatos de todos los equipos y eso pasa el equipo baja mucho de ritmo cuando ingresa a Gasol obviamente la mejor alineación para mí viene siendo Anthony Davis LeBron James creo que KCP ha jugado muy bien durante las últimas dos temporadas esos tres y después podemos ver que jugadores han jugado muy bien durante el juego creo que esos tres están seguros ya cuando empecemos los playoffs de la alineación titular Cousins golpeó a LeBron no le cometió una falta dura pero creo que más que nada lo sacaron también como lo mencioné por el tipo de empuje que tuvo o pelea que tuvo no pelea sino que discusión que tuvo con Markif Morris por eso lo sacaron Kuzma por Rose urgente en este momento tenemos a Alex Caruso a Denny Shooter Talent Harden Tucker a KCP tenemos a Wesley Matthews tenemos cinco jugadores que pueden jugar esa posición lo que ocupamos es un jugador que pueda defender bien la pintura eso es lo que ocupamos aunque Derrick Rose sería excelente hubiera sido excelente durante la temporada pasada y si creo que él va a ser traspasado porque el equipo de Detroit tiene unos peores récords durante esa temporada creo que él si podría si va a ser traspasado ya que también se le acaba el contrato estamos un centro defensivo adicional si eso es lo que ocupamos obviamente contra el equipo de con el equipo de Houston Rockets eso no se va a dar a notar pero contra equipos por ejemplo como San Antonio que miramos que Marcos Odridge tuvo un excelente juego contra el equipo de Portland contra el equipo de Denver son donde realmente vamos a ocupar un jugador adicional dice José antes de la jugada de la expulsión de Marquise Morris Cousins anotó una ganasta algunas cosas si si lo miré estaba un poco molesto también creo que es por sobre el tipo de problemas que tuvo de Marcos Cousins con con Marquise Morris como lo dije probablemente los árbitros los árbitros empezaron a calmar un poquito el juego por eso lo sacaron también Harrow hace titular no Harrow viene bien viniendo de la banca en mi opinión es donde realmente no solamente nos trae energía hará rebotes ofensivos nos da puntos y eso es lo que ocupamos de los Lakers un jugador que sea bastante consistente viniendo de la banca dice 8-3 si tenemos el mejor récord de la NBA el mejor juego de los Lakers el día de hoy creo que el mejor juego fue contra el equipo de Dallas durante navidad creo que ese ha sido el mejor juego de los Lakers durante la temporada dice cuando Kuzma tiene el balón se sienta mucha inseguridad si el ha perdido bastante la confianza en el mismo y lo que el menos tiene que hacer es estar pensando todas las veces que ha fallado el tiro sino que empezar a atacar un poquito más la pintura para agarrar un poquito más de puntos fáciles eso es lo que hace Talen Hartan Tucker Talen Hartan Tucker aunque su porcentaje es bastante alto la mayoría de canastas viene siendo alrededor de la pintura es un área fácil de anotar también no sé si se han dado cuenta que Kuzma no sé si es la suerte no creo que sea suerte pero siempre termina anotando las canastas durante los últimos segundos ya sea del primer cuarto de la mitad o del tercer cuarto creo que le gusta ese tipo de presión lamentablemente no lo mantiene durante la mayoría del juego que vamos a hacer con Kyle Kuzma Kyle Kuzma tiene que agarrar la confianza como digo empezó bien durante la temporada hemos mirado que ha empezado a jugar un poquito mal sin embargo yo pienso que durante los últimos juegos no ha jugado tan mal ha jugado más o menos y creo que se va a caer con los Lakers salud bro vamos a ser los mejores increíble que estamos en el primer lugar y eso a pesar de que los Lakers no han jugado en mi opinión no han jugado de lo mejor basado a como yo esperaba no sale de los Lakers Marquise Morris si Marquise Morris no creo que que se ha traspasado porque nos ayudó bastante durante los playoffs disparó más de 40% si se recuerdan en la burbuja de los triples durante los playoffs dice Carlos por fin los Lakers tienen que jugar como debieron de jugar Albert Javel está teniendo buena temporada en Cleveland está jugando muy bien y creo que ese le ayuda bastante porque probablemente va a ir a la agencia libre y a firmar con un equipo dieta para gasol urgente hay varios no solamente gasol hay varios jugadores de la liga que tienen que entrar en el físico Luka Donchik también está un poquito fuera de físico en ese momento cuando jugamos contra los Bucks ahorita miro el calendario de los Lakers creo que vamos a jugar con ellos durante el mes de enero vamos a jugar contra el equipo de Brooklyn Nets voy a poner el calendario vamos a jugar quizá vamos a jugar contra el equipo de Golden State durante Martin Luther King Jr. en el lunes 18 a las 7 de la noche ese va a ser buen juego y el 21 que es el día jueves viajamos a Milwaukee para jugar contra el equipo de Milwaukee Bucks en la casa de ellos va a ser buen juego este juego es importante creo que ganemos obviamente contra el equipo de los Warriors y contra Boston el 30 de enero jugamos contra el equipo de Brooklyn Nets en febrero 18 ojalá que realmente Kyrie Irving y Kevin Durant jueguen durante ese juego ya que yo creo que vamos a jugar muy bien tenemos que ganar creo yo esos juegos dice Kuzma McKinney Kakok y más la ronda la ronda del 2022 y 2024 por Zach Lavin el valor de Zach Lavin ha subido demasiado en mi opinión no tiene cláusula creo que por lo que he leído creo que si un equipo traspaso por Kyle Kuzma tiene que pagar alrededor de 10 millones ya que su salario es acelerado voy a averiguar un poquito más de eso pero estoy completamente seguro que eso es lo que mencionaron una persona de ESPN por eso creo que va a ser imposible traspasar a Kyle Kuzma durante esa temporada dice que Zach Lavin hizo 45 puntos el día de hoy la verdad que no he visto el juego de los Clippers contra el equipo de Chicago Bulls estaba viendo partidos de la NFL pero si estaba mirando que en Twitter de que tenía que estaba disparando muy bien lamentablemente el equipo de Chicago terminó perdiendo ese partido dice ya no trades si eso es lo que pienso yo los leques no creo que haga ningún traspaso durante este mes de enero ni tampoco durante el mes de febrero pero el mercado termina el 25 de marzo 5 de marzo termina vamos a ver qué pasa qué decía hacer Opelinka Lavín está en un nivel increíble por eso creo que va a ser imposible casi traspasar por él su valor ha subido demasiado también el valor de Bradley Bill es bastante alto dices que se extraña Howard Green y McGee Danny Green no Danny Green está teniendo una mala temporada con el equipo Philadelphia dice Albert yo solo extraño a Howard si Howard ha ha estado jugando bien con el equipo Philadelphia dice Schroeder es muy bueno si es lo mismo que pienso yo que Schroeder nos ayuda bastante tener a un jugador como como Rajon Rondo no solamente durante los playoffs sino que durante toda la temporada aunque saquen a Bynum de retiro Bynum no creo que que esté en el mejor la manera forma física los Lakers se concentraron mucho la verdad que durante el tercer cuarto si sin embargo nunca nunca perdí la esperanza de que los Lakers iban a tener problemas perdiendo este juego no quiero aceptar que Howard y McGee están en otro equipo bueno hemos mejorado la pintura no hemos sido el mejor equipo pero en los triples hemos mejorado bastante Tony Horton Tucker jugó muy bien en la defensa y en el ataque estoy completamente de acuerdo contigo jugaron muy bien todos todos defensivamente jugaron muy bien Marcos dice nos falta un centro defensivo estoy completamente de acuerdo contigo Jonathan dice bendiciones desde Jalisco México te mando salud bro y ojalá que estés bien bueno eso sería todo por el video voy a recordarles que el próximo juego de los Lakers va a ser el día martes va a ser una hora un poquito más tarde que el juego de hoy a las 5 de la tarde contra el equipo de Houston Rockets y después jugamos contra el equipo de Oklahoma City el próximo día que es el día miércoles voy a terminar el video que tenga una excelente noche un excelente día se me miran en la mañana los miro en el próximo video y cuídense